hoy 15 de marzo cuando españa está sufriendo una situación de alerta nacional por la pandemia del coronavirus tanta gente me ha preguntado sobre este asunto tantas personas me han pedido que les diga algo que finalmente he creído que podía ser bueno decirlo públicamente en una pequeña charla la pandemia el coronavirus todos estos días escuchamos discursos humanos acerca de la pandemia escuchamos hablar a hombres de un modo humano oímos hablar de este tema afrontándolo desde lo natural la cuestión es se puede decir algo que sea desde dios desde lo sobrenatural desde la ciencia de dios lo que está sucediendo todos lo sabemos pero hay alguna enseñanza acerca de esto dios nos quiere decir algo mis palabras por supuesto no van a tratar acerca de cómo protegerse o de qué hacer en lo humano sino un análisis teológico lo teológico por supuesto que la mortalidad como nos dicen los expertos es pequeña está según he oído hoy a uno de los mayores expertos ya lo dicho estamos a 15 de marzo las cifras pueden cambiar pero está en torno al uno por ciento de los infectados bien pero más allá de lo natural de las cifras de los análisis hechos por médicos o por políticos qué nos dice dios con esto esto nos lleva a la cuestión de si dios castiga no lo veo como algo que afecta a los demás yo merezco el castigo de dios yo no estoy ajeno a la carga de culpa pecador fui concebido en el seno de mi madre también yo soy merecedor de castigo incluso quito el también yo soy merecedor de castigo por lo tanto cuando se afronta la cuestión dios castiga es un sí desde la propia culpabilidad lo que tengo es fe lo que tengo es fe en dios en su misericordia pero también yo soy reo de mis propias faltas dios castiga es un tema que no me lo tomo a la ligera ni me gustaría hablar desde la superficialidad de decir unos cuantos lugares comunes porque es un tema que afecta personalmente al que habla y por lo tanto la gran cuestión dios castiga la afronto desde la historia personal desde el reconocimiento de mi infidelidad a dios los adulterios de israel aplicados a la historia de mi alma santa teresita del niño jesús escribió ese precioso libro historia de un alma también yo como tú que me escuchas podrías escribir historia de mi alma el becerro de oro el becerro de oro los adulterios de israel por eso este tema de la pandemia es un tema que lo afronto no como algo para los demás sino algo en lo que yo también tengo culpa a nivel personal y mi granito de arena o mi montaña a nivel de la humanidad del cuerpo de la iglesia hay una responsabilidad colectiva de lo que he hecho de las omisiones de tantas cosas dios castiga si preguntáramos ya sabéis que yo quiero mucho a los obispos pero si preguntáramos a ciertos obispos de centro Europa o obispos de ciertos países como Estados Unidos no todos por supuesto no todos por favor nos encontraríamos muchas veces con una tendencia a ser comprensivos respecto a cualquier pecado sea lo que sea lo que diga la Biblia antes que responder claramente a esta pregunta dios castiga tantas veces se prefiere ser políticamente correcto incluso con aquello que la Biblia nos dice no sigáis este camino esto es pecado esto es transgresión esto no le gusta a Dios esto es abominación se prefiere a veces ante una pregunta clara y nítida pues que todo el mundo no se eche encima de uno y sin embargo cuando se le pregunta dios castiga es al revés entonces el entrevistado buscará mil maneras de decir no no Dios no castiga aunque la Biblia tantas veces dice que castiga este tema de la pandemia y el castigo de Dios pienso que requiere una reflexión tranquila y lenta no simplemente una palabra Efesios 5-6 escuchemos a San Pablo el ex fariseo el que fue eremita en Arabia el asceta el místico el teólogo y el apóstol nos dice ahora mismo Efesios 5-6 que ninguno os engañe con palabras vacías porque a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes sí por supuesto que hay pecados más graves lo dicen todos los libros de moral que la impureza el apóstol en la carta de los Efesios estaba hablando antes de este versículo de la fornicación y de la impureza que ninguno se engañe con palabras vacías porque a causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes o sea ya entonces en esa época había gente más contemporizadora pero son palabras vanas San Pablo habla de la ira de Dios que viene sobre aquellos que son desobedientes esta pandemia lo he dicho tiene una tasa de mortalidad muy pequeña esto no es el fin del mundo esto no es el apocalipsis es una pandemia una enfermedad a través de la cual algunos que ahora viven dentro de una semana pues no vivirán reflexionemos con Dios porque reflexionemos con Dios porque tantas veces hay una impresión al oír a tantos cristianos como si Dios nos dará en el más allá el premio o el castigo pero las cosas de la tierra se rigieran por lo humano y solo por lo humano como si aquí en el mundo lo que hubiera es las leyes naturales y Dios estuviera en el cielo y nos recibirá allí no no es esa la enseñanza de la palabra de Dios la enseñanza de la palabra de Dios nos habla de un Dios providente un Dios que quiera a sus hijos que conoce cada uno de sus sufrimientos y que y que nada ocurre sin que él lo permita porque Dios también es rey sobre la tierra ¿qué se puede decir sobre la pandemia? hay un versículo perdón una parte de la Biblia clarísima clarísima es 2 Samuel capítulo 24 todos conocéis este texto entonces la ira del Señor se encendió contra Israel y él incitó a David contra ellos diciendo ved id contad al pueblo de Israel y de Judá se refiere a que el rey David se empeñó en hacer un censo cuando Dios expresamente le había dejado muy claro que no quería que se hiciera ese censo y David dice sí se va a hacer ese censo aunque no quiera Dios dice la ira del Señor se encendió contra Israel y él incitó a David contra ellos diciendo id y contad al pueblo de Israel y Judá es interesante Dios se enfada con su pueblo y el instrumento que va a usar en la sucesión de hechos que van a suceder es al rey y le incita a hacer lo que él le había prohibido este es un modo antropomórfico de hablar evidentemente Dios no tienta cuando se dice que Dios tentó a alguien se refiere a que Dios permitió la tentación contra alguien pues bien Dios se enfadó contra su pueblo contra sus hijos y va a usar una desobediencia del rey para que se haga lo que él no quiere y venga al castigo la ira del señor se encendió contra Israel es decir el mal que va a suceder si hubiera estado un médico allí diría pues es una enfermedad tiene causas naturales de acuerdo pero la palabra de Dios nos dice sí pero detrás de la enfermedad la razón profunda la causa es que Dios se enfadó contra su pueblo es curioso que si preguntáramos a ciertos jerarcas de la iglesia que yo les comprendo no todos por supuesto no todos pero algunos tratarían de no decir claramente las cosas lo que es blanco es blanco lo que es negro es negro se puede encender la ira del señor contra Israel no se puede encender contra nosotros tampoco se dice que muriera todo el pueblo de Israel tampoco se dice que Israel cayera en la apostasía de Dios le llevó a la ira eso es lo que se dice después David fue golpeado en su corazón porque había contado al pueblo David dijo al señor he pecado grandemente en lo que he hecho pero ahora oh señor te ruego quita la culpa de tu siervo porque he actuado muy neciamente David David pide perdón a Dios lo reconoce dice que que le conmocionó hasta su corazón nosotros acostumbrados a ciertos discursos buenistas más buenos que Dios diríamos ah pues ya está ha pedido perdón ahí se acaba todo no ha pasado nada pues si hay casos en que el pecado no produce hechos graves externos pero hay casos en que si tanto a nivel personal como colectivo entonces David dice el libro de Samuel se levantó por la mañana la palabra del señor vino al profeta Gad el vidente de David diciendo ve y di a David así dice el señor tres cosas te ofrezco escoge una de ellas y haré eso a ti entonces Gad vino a David y le dijo y le preguntó vendrán tres años de hambre a ti en tu tierra o huirás tres meses delante de tus enemigos mientras te persiguen o habrá tres días de pestilencia en tu tierra es muy interesante este versículo que leemos en las iglesias continuamente pero que la gente dice no no pero esto no nos va a suceder a nosotros pero lo leemos en todo el mundo allí donde la iglesia está allí se lee esto ante la comunidad es muy interesante porque las tres cosas el hambre huir delante de los enemigos la peste las tres son decisión de Dios es verdad que en realidad es una permisión es cierto pero no nos olvidemos le da a elegir entre las tres cosas luego las tres cosas Dios decide que pueden suceder por el pecado analicemos esas tres cosas la primera es la pobreza el hambre es la pobreza símbolo de la pobreza lo de los enemigos símbolo de la guerra el tercero la enfermedad la peste las epidemias son las tres cosas que van a urdir el desarrollo del apocalipsis si vemos el apocalipsis estas tres cosas son esencialmente las que van a tejer ese tapiz de castigos hay algunas más el meteorito que cae y la apertura del el pozo del abismo en que salen los demonios pero salvo esas y alguna más alguna más las aguas se vuelven amargas etc en esencia el apocalipsis son estas tres cosas cuando le está dando a elegir estas tres cosas y esto ocurrió históricamente mil años antes de Cristo en el fondo Dios nos está diciendo los males que suceden son permisiones y muchas veces no siempre muchas hablo en general muchas hay una conexión con el pecado la mayor parte de los males no son de la naturaleza son de los humanos incluso cosas que suceden en la naturaleza aquí se ve en este texto que a veces su causa puede estar también en lo humano el pecado que tiene una repercusión en la naturaleza no porque el pecado provoque un terremoto o un tsunami pero Dios podía haber dicho que no suceda sin embargo a veces dice lo permito no decir esto significaría que las cosas suceden de forma natural y que Dios no tiene nada que hacer o significaría que Dios solamente se limita a que no ocurran algunas cosas pero en el fondo si eso es así ocurre lo que él permite o sea llegamos al mismo punto hay que ser lógicos hay que ser lógicos desde el momento en que creemos en la existencia de un ser infinito con pleno poder ocurre lo que él permita lo siento pero es así entonces David decide que mejor el castigo venga de Dios y no de los hombres dice en el versículo 15 entonces el Señor envió una peste sobre Israel desde aquella mañana hasta el tiempo fijado ni un día más el castigo va a venir hasta el tiempo fijado todo el texto bíblico nos recuerda Dios es Rey incluso en la permisión no ocurre más allá de lo que él permita pero tampoco menos y 70.000 del pueblo murieron desde Dan hasta Berseba es un pecado el de David que es permitido por los pecados del pueblo lo ha dicho al comienzo este texto la isla se encendió contra el pueblo y por eso va a permitir que la tentación vaya al rey y este caiga el pecado del pueblo significará 70.000 muertos desde Dan hasta Berseba entonces el ángel alargó su mano hacia Jerusalén para destruirla el Señor bueno me quedo aquí porque al final Dios le dirá es suficiente ahora detén tu mano es suficiente dice el versículo ahora detente tu mano eso es lo que al final ha sucedido con otras pestes que ha habido a lo largo de la historia exactamente eso añade en el versículo 18 ese día Gad vino a David y le dijo levántate y erige un altar al Señor en el umbral de Arauná el Jebusita y erigió un altar etc es decir el castigo está decretado el culto la adoración la petición de perdón primero pedir perdón después honrar a Dios pero primero hay que pedir perdón eso puede detener la mano del Señor que insisto no es que Dios directamente cree el virus no el virus ha nacido por razones naturales por razones que tienen que ver con la biología lo que sucede es que ese virus podía haber muerto en cualquier casa después de haber infectado a 15 personas y nunca nos hubiéramos enterado de que existía el virus proliferó por la permisión de Dios no lo creó Dios lo que hizo fue permitir esta vez que proliferara a lo mejor virus como ese ha habido varios en los últimos años y Dios ha dicho no que desaparezca pero esta vez ha podido decir bueno no me necesitáis para nada me habéis dado la espalda me habéis olvidado pues esta vez voy a permitir algo que haga que os volváis hacia mí si no me necesitáis para nada ahora veréis lo poca cosa que sois y los hombres vuelven a Dios si no es por el amor tantas veces por el castigo puede parecer duro lo que estoy diciendo pero es verdad a veces se necesita una enseñanza dura para para entender para cambiar no estoy echando ninguna riña a los demás yo mismo me siento destinatario de estas palabras la historia de Israel es mi historia no me siento superior a ninguno de los que me escucháis cada uno dará cuenta de sus obras sobre los que me escucháis en vuestra vida han caído castigos de Dios ya y sobre la mía también el que no cree en la existencia de ese padre amoroso que nos cree protege pues el mal que le sucede no tiene sentido pero para nosotros sí o es un castigo o es una prueba a veces el hombre bueno pues es probado un hombre enferma su hígado porque abusó del alcohol a ciencia y conciencia pues esa enfermedad es efecto de sus actos un hombre que fue bueno de oración que nunca hizo el mal puede tener igual de mal o incluso más enfermo el hígado y no ha hecho nada nada pecaminoso los dos tienen enfermos los hígados sin embargo en uno podemos decir que ha habido una causa efecto basada en el pecado en otro no en uno es un castigo en otro es una prueba aunque si el alcohólico se arrepintió y llevó su enfermedad con fe con amor pues el castigo también es prueba bien lo que estoy queriendo decir es que desde el momento en que creemos en un ser infinito que me quiere como si fuera su único hijo nada sucede sin que lo permita será una prueba o será un castigo será algo que me envía para santificarme más o será algo para zarandearme y que cambie de vida pero lo que no puede ser es que estas cosas se escapen al poder de Dios ocurran como si el mundo estuviera solo regido por causas naturales bien un último versículo quiero poneros a vuestra consideración Mateo 10 29 no dos pájaros pequeños son vendidos por una moneda pequeña la palabra la palabra pájaro usa un diminutivo es pajarito y la palabra moneda pequeña es un asarion asarion era la décima parte su valor de un dracma es decir era una moneda pequeña realmente era pequeña no se venden dos pájaros dos pajaritos por un asarion el dracma el gobierno romano lo he leído a ver cuánto valía fijó oficialmente su valor en tres partes de un denario el denario era el salario de un trabajador en el campo un día o sea que fijaos era menos de la décima parte del salario dos pajaritos la moneda era pequeña no se venden dos pajaritos por una moneda pequeña sin embargo dice jesús esto sin embargo ninguno de ellos caerá a la tierra fuera de vuestro padre literalmente el texto griego dice eso después en las traducciones se dice fuera de la voluntad de vuestro padre etcétera el sentido es ese efectivamente ninguno caerá a la tierra fuera de vuestro padre ninguno morirá viene a decir sin que el dios de los cielos lo permita un pajarito que no vale nada un pajarito que no vale nada es decir mis palabras sobre todo este asunto de la pandemia no quieren ser para nada crueles yo quiero que todo el mundo sea feliz yo compadezco a todo el que sufre yo nunca juzgo diciendo tú eres un pecador no el primer pecador lo he sido yo el más indigno me siento yo para nada quiero decir veis sois pecadores os lo merecéis y dios os está castigando ni este es un castigo apocalíptico ni la gente pecadora pues pobrecillos me dan pena yo no siento que ellos merezcan eso y ojo la mayor parte de las personas que en una guerra sufren o en una peste no son los más culpables hay tanta gente tan buena la mayoría son gente buena pero si somos cristianos el dios en el que creemos es un padre no podemos pensar que estas cosas suceden y dios no puede hacer nada no es verdad tenemos que ver señor que me quieres decir con esto pienso que esto es una prueba y un castigo las dos cosas como tantos que ha habido en la historia los ha habido mucho peores seguro que los habrá peores esto no es excesivamente grave las consecuencias económicas que va a tener sí que me preocupan mucho mucho allí sí que puede venir un castigo mucho mayor a través de la destrucción económica que venga después pero ahora mismo en este 15 de marzo solo tenemos los enfermos después con lo que venga probablemente pobreza reflexionemos por favor señor que nos quieres decir nos has enseñado humildad nos has enseñado como un virus cambia en un lugar del mundo y todo se pone patas arriba debemos comprender que no somos nada debemos comprender que estamos en tus manos que te necesitamos es esto solo una prueba no también es castigo tenemos tantos becerros de oro tantas infidelidades Israel ha cometido adulterio los cristianos no somos como deberíamos ser los sacerdotes no somos la santidad apostólica perfecta que deberíamos ser debemos aceptarlo no debemos excusarnos yo ahora mismo pues en España hay iglesias cerradas en otros lugares se ha dicho que se siga la misa pero sin gente que continúen las misas pero que no vaya la gente en otros lugares no se se ha dispensado el precepto dominical hoy es domingo pero las misas continúan lo que tenemos que hacer es volvernos al Señor todos yo no pienso que me ocurra nada malo hoy estoy vivo mañana quien sabe aunque creo que he pasado el coronavirus hace una semana pero pero también esto me habla a mi desde la serenidad no es este un vídeo de que reyéndome un Jonás o un Sofonías allí clamando no soy un hermano que ante el sufrimiento de los hermanos intenta reflexionar a la luz de esa lámpara que es la palabra de Dios ahora bien esto después puede venir otra cosa peor esta esta enfermedad no es el apocalipsis el apocalipsis estará será un tapiz de las tres cosas que he dicho la pobreza el hambre la guerra y también ahora no me acuerdo cuál era la otra cosa la pobreza la guerra y la peste bien la vida de cada hombre al final será otro apocalipsis el apocalipsis perfecto de la sociedad vendrá cuando Dios quiera pero cada uno de nosotros cada uno tendrá su propio apocalipsis al final de la vida en su vejez y tengamos el dinero que tengamos moriremos pobres en una cama sin peste seremos destrozados por todo lo que irá fallando en nuestro cuerpo nuestros mayores enemigos las enfermedades serán peores que un enemigo peores que un enemigo humano yo le pido al Señor Señor mientras dure todo esto dame entendimiento enséñame ayúdame a enseñar a mis hermanos que entendamos por favor Dios mío que entendamos el mundo es como un libro enséñanos a leer al final el mensaje es claro conversión todo es vanidad lo único que importa es Dios enfermedades o riquezas países que sufren el flagelo de la guerra hombres que sufren el flagelo de alguien que les tortura diariamente de un modo psicológico lo único que importa es Dios lo único que importa es Dios nada más acabo estas palabras les envío mis ánimos a las personas que hayan perdido un ser querido en esta situación la mayoría son gente buena que han bebido ese cáliz de Cristo del sufrimiento han participado un poco de ese sufrimiento quizás antes de dejar este mundo poco me parecen los pecados de los hombres frente a los sufrimientos que hay en esta vida pero si existe Dios no hay otra alternativa o castigo o prueba o beber el cáliz del sufrimiento de Cristo uniéndonos a su cruz o nos zarandé a Dios para que comprendamos y todos necesitamos comprender yo no me creo el santo que sufre simplemente para como Cristo ojalá todos somos un poco el buen ladrón que dice nos merecemos este este suplicio pero incluso en la cruz vuelve su corazón a Dios no hablo con superficialidad me acabo de acordar soy capellán de hospital he estado esta mañana por los pasillos del hospital he dado la unción de los enfermos a una mujer que me la había pedido su hijo y cuando he acabado de darle la unción me habían dicho está sedada está sedada no le va a responder en realidad me he dado cuenta de que no respiraba la he tocado y estaba fría cuando he dicho estas palabras conozco el rostro el rostro de esta plaga de esta peste pero más allá de los sentimentalismos la existencia de un Dios todopoderoso nos lleva a entender que nada se mueve en este mundo si Dios no lo permite el libro para entender por qué permite o no las cosas es la Biblia los humanos somos a veces más políticamente correctos hablamos más parcialmente pero la palabra de Dios nos habla con tanta sinceridad con tanta verdad o creemos o no creemos punto final y este sermón más lo digo por lo que pueda venir en el futuro y si nos libramos del futuro comunitario no nos libraremos del futuro personal ese pequeño apocalipsis personal que será al final de nuestros días nada más si estas reflexiones le sirven a alguien más allá de las noticias más allá de los documentales y de las opiniones de los biólogos y de los políticos y de pues me habré alegrado conversión conversión que el Señor Dios entendamos que es nuestro pastor que nos habla con los hechos y las palabras las palabras de la Biblia y los hechos de nuestra vida de la Biblia y los hechos